¡Aaah! ¡Aaah! Para hablar de Zacatecas hay que quitarse el sombrero Yo soy nacido en Jerez, la tierra que tanto quiero Mi padre fue campesino y mi amor fue minero La zona de Zacatecas es moderna y colonial El que una vez la visita ya no la puede olvidar A los pueblos de mi estado hoy los quiero saludar Saludos a Tatenango, Nochistlán y Villanueva Otra concepción de Loro, Juchipila y Acalera Guadalupe y Sombrerete, también Banquilo Natera Calpa, Fresnillo y Moyagua, Flores de Aitemecitlán Y a todos Zacatecanos yo le quiero saludar Con la marcha Zacatecas que es otro hino nacional Y esta va para todo mi bello estado de Zacatecas De parte de sus amigos de banda La Chacalosa De Jerez Pariente Y esta tienes de sobra por todos los lugares Dios te regaló riqueza hasta aunque tú no tengas mares Te dio la inmensa fortuna que abundan los minerales Zacatecas tiene fama y un lugar tiene la historia Que al Santo Niño de Atocha yo lo traigo en la memoria Que en esta ya nos vemos para el sábado de gloria Virgen de las soledades, llame tu bendición Que ando ya en la cabalgata, en mi cuaco bailador Traigo en la casa a la chata que es la dueña de mi amor Mi Virgen del Patrocino siempre te tengo presente Y de ti nunca me olvido aunque muy lejos me encuentre Y manda tu bendición para los hijos ausentes